Mariana, porque has cometido una atrocidad y en televisión eso se paga, Mariana, porque hoy ha venido aquí a reclamar su lugar, ¿saben quién? ¿Quién? ¿Saben quién? ¡Bien! Una verdadera diva. ¡No! ¡No! Porque dice que ella sí tiene las mejores piernas porque son estilizadas. ¡Tiembla, Marianita! ¡Tiembla! ¡Estas piernas bailan! Y otra cosa más. ¿Qué cortan estas piernas? Ayer, por tu culpa, Mariana, después de mucho tiempo, has generado un problemón entre esta diva y su novio. ¿En una relación sentimental? Por favor, señoras y señores, viene a reclamar su lugar y a decir que ella está presente. Una verdadera diva. ¡Directamente! Desde el barrio de San Luis llega Chabelita. ¡Chabelita! Señoras y señores, he aquí una verdadera diva. ¡Elegal, altiva, hermosa, con clase, con estilo, con moda, con personalidad. Ella modela, ella se entrega a su público, su sonrisa y su talento. ¡La Chabelita! ¡La Chabelita! ¡No! ¡La cacheteó con el látigo! ¡La cacheteó, qué feo! ¡Con el látigo de la indiferencia! ¡Qué horrible! ¡Qué horita cacheteó, no! ¡Chabelita, ven acá! Si quieres no te acerques, Chabela, te invito aquí. ¡Chabela! Paz y amor, por favor, paz y amor. Pero claro, después de todo lo que pasó ayer, imagino la reacción de Chabelita. ¿Y qué le habrá dicho a Christian? ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Mira eso! ¡No! ¡Qué fuerte! Vamos a recordar lo que pasó ayer con Marianita, mírenlo.